Primeras imágenes del nuevo Kia Sportage 2025. Comienza la venta en Corel Sur del Restealing del Kia Sportage 2025 que cambia principalmente en el frontal y el interior. El esperado Restealing del Kia Sportage por oficio ha desvelado en su país de origen gracias a la web oficial de la marca, que nos ha mostrado fotos en primicia renovadas UV tanto por dentro como por fuera. El lavado cara de la quinta generación del Sportage es fácilmente reconocible por su nuevo frontal, con una parrilla más rectangular y grupos ópticos más desarrollados verticalmente. También cambia la saga donde destaca la nueva firma luminosa en el interior de los pilatos que no han cambiado sustancialmente respecto a los de su antecesor. El estilo de los cambios del Kia Sportage 2025, especialmente en el frontal, está en línea con el parecido familiar de los otros nuevos modelos de Kia como el Sorrento, gracias a las ópticas completamente nuevas desarrolladas verticalmente y el frontal más alto con la nueva parrilla ranurada verticalmente. También es nuevo el diseño de las llantas de aleación, así como la saga que presenta un paragolpes rediseñado y luces modificadas que por primera vez también dan bienvenida a la animación al abrirse. En el interior del nuevo Kia encontramos una nueva disposición del cepicadero más horizontal y con nuevas salidas de aire, un volante de nuevo diseño y una pantalla panorámica curva que alberga la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento con un nuevo sistema operativo. Además, hay retrovisores abatibles que marcha atrás, visualización de cámaras en 3D, asistente de cambio de carrera en autopista y frena de emergencia, que también detecta motos, entre algunas de las ayudas a la conducción más novedosas. En cuanto a motores, el mercado surcoreano ofrece el bloque de gasolina turbo 1,6 litros y 180 CV, acoplado por primera vez a una transmisión automática de 8 velocidades con convertidor de par y su variante híbrida ligera también de 180 CV, con cambio automático de doble embrague y seis velocidades. Ambos se ofrecen con tracción delantera o total o boot drive. En el mercado nacional surcoreano también está disponible una versión bifuel gasolina GLP con motor 2 litros con 146 CV y tracción delantera. Con toda probabilidad en el resto del mundo, incluidos Europa y Reino Unido, también se ofrecerán versiones híbridas convencionales e híbridas enchufables, mientras que aún no se sabe si se volverá a ofrecer la versión híbrida ligera diesel.